¡Ey! Las entradas de nuestro show Misión Patinas ya están a la venta. Tanto en Argentina como en Uruguay. ¡No te lo pierdas! ¡Hali, chicos! Hoy estamos con Meli. ¡Hali! Y con Tina, que le robó la cuenta al abuelo Pepe. ¡Hola, mami! ¡Hola, papi! ¡Hola, Tina! ¿Otra vez robándome la cuenta al abuelo? ¡Ay, sí, perdón! Es que me gusta jugar contra la cuenta del abuelito. Eso es porque le gastó la ropa y se compró ya su skin aquí. Es verdad, porque por eso no usa su cuenta propia. Tina, tienes que aprender a usar tu cuenta propia. Siguiente vez te vamos a comprar el robot. ¡Papi, ¿qué es este juego? Este juego estamos en Roblox Rivals. Y vamos a tener que enseñarte a jugar este juego que es de disparo. ¡De piun piun! ¿De qué? ¡Ah, de piun piun! ¡Me gusta la idea, papi! A ver, ¿dónde nos metemos? ¿Nos ponemos a jugar todos juntos o jugamos contra otras personas? Obvio, jugamos todos juntos, ¿no? Vale, bueno, pues entonces metámonos aquí. Ok, vamos, vení, Tina. Tienes que meterte acá. Tina pasa más rápida. ¿Y qué tenemos que hacer, papi? Pues tenemos que hacer piun piun. ¡Ah, piun piun! Bueno, me parece bien. Aquí estamos votando para la otra cosa. Yo voy a votar donde ha votado Tina. Sí, yo también. Así le damos ventaja a Tina. Eso, hay que confiar en Tina. ¿Ahora qué hago? ¡Papi, tengo un arma! Sí, Tina, a ver, un arma de juguete. ¿Ah, sí? ¿Y qué tengo que hacer con esto? Pues cuando me vea a mí o a mami, pues él hace piun piun. ¡Ah, piun piun! Sí, ok. Y pero tengo más armas. Sí, tiene muchas más armas. Pato, ¿qué le estás haciendo a nuestra hija? Te estoy mirando, ¿eh? Con piun piun. No le hagas piun piun a nuestra hija. Le tenés que enseñar a jugar. Ya le hice piun piun. Y ahora a ti también. ¡Ah, no! Vale, Tina. ¡Casi me mataste! ¡Toma lo! No, la mala eres tú, Tina, que no sabe jugar. ¡Pato! Perdón. No le digas eso. No llores, Tina, vale. Ahora te voy a enseñar a hacer piun piun. ¿Dónde estás? Oye, estoy por acá abajo, papi. Por acá abajo. A ver si te veo. No te veo, Tina. ¿Dónde estás? Pues porque estás ciego y viejo. ¡Viejo, viejo! ¡Oye! Uy, te la dijo. A ver, ahí está. ¡Eh, eh, eh, eh! Pará, ¿no le ibas a enseñar a nuestra hija a jugar? Ah, sí, porque claro, a nuestra hija, no a ti. ¡Ah! ¡Me mató! Listo, una muro. Mami, mami, ¿dónde estás? Una muro, esa menos. En el cielo, hija, en el cielo. Aquí estoy. Tina, disparame. Ah, ok, papi. Venga, vamos, más rápido. Pará, papi, pará. Toma. Muy bien, Tina. Ay, que me cambié de alma. ¿Cómo hiciste eso? Muy bien. No, 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 papi. Papi, te maté, te maté. Ya juegas mejor que tu madre. ¿Qué dijiste? Nada, eso. Que juegas mejor que ti. Pato, que no me digas eso. Yo soy muy buena jugando. Pasa que no tengo las ventajas que tenés vos, que apareces desde muy arriba. Ah, y si yo ahora estoy abajo. Ah, sí, estás abajo. Pues ahora voy a ir a matar. Uy, hay alguien que se está... Voy a pelear. Hola, mami. Hola, papi. Hola, papi. Te voy a matar. Pero sí, Tina. Sí te acaba de matar ahora mismo. Aquí nadie puede... ¿Por qué mataste a nuestro hijo otra vez? Pues porque ya la enseñó a jugar. ¿Y cuál va a ganar? ¿Y por qué te ha de dejarla ganar? Papi, te lo ganaste. Es horrible jugando a esto. Sí, era horrible jugando a esto, Tina. ¡No le digas eso! ¡Me lo ha dicho ella! Pero vos también le crees todo lo que te dice, Tinita. No le creas. Ay, mira, ahí ya estoy viendo. Tomá, papi, tomá. Papi, malo, malo, malo. Oh, oh, oh. Me está disparando una murosa de la distancia. Ah, 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 ah. Ok, te vas a morir, pato del infierno. ¿Y yo por qué? Tinita, vení con mami. Mami te protege. Ok, mami. Pero pará, Tina. Te estoy protegiendo. Pará. Mami, me diste. Ah, ¿con que sí? ¡Ah! Me mató la nena. ¿La mataste? Sí, no, me mató ella a mí. No, 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 no. Ahora voy a por papi. No, a por papi no. Voy a aprender a jugar. Te voy a matar de un golpe, Tina. Ah, ah, papi, malo. Se está ahí velando nuestra hija contra nosotros, Meli. Y, bueno, ¿qué crees que haga? Pobrecita, encima que la mata siempre. Normal lo veo, ¿no? A ver, no siempre no, hombre. Esta vez la he intentado dejar ganar. Dejala a ganar. Vale, vale, yo le dejo ganar a Tina. Papi, tengo mucha pati. Que ahora me voy a convertir en la mejor de todas, todas, todas. Bueno, Tina, a ver si eres capaz. Sí, Tinita, vas a ser capaz. Quédate tranquila. Papá solamente está bromeando. Hola. Pato, salí de acá afuera, afuera. Toma, 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 toma. ¡No! Me dijiste que dejase ganar a la niña, no a ti. Pero a mí también. Tina. ¿Qué pasó, mami? ¿Qué te hicieron? Tina. Me mataron, Tina, me mataron. Voy a por ti, Tina. Voy a vengar tu muerte, mami. Ya voy a hacer pium piuma, papi. La estoy viendo allí al fondo. ¿Dónde estás, papi? Hola. Ay, papi, no te veo. Estoy amigo del todo, Tina. Ay, te vi, te vi, papi, te vi. Estoy viendo por ti. Toma, toma, toma. Toma, me mató. Toma, papi malo, pium pium. Muy bien, Tina, ganaste. Toma, te hizo pium pium la niña. Y sí, a ver, porque me dijiste que la dejase ganar. Callate, Pato. La niña ganó porque se lo merece, ¿o no que sí, tinita? Sí, Tina, ganaste porque te lo merecía. Nadie te dejó ganar. Me merezco ganar, me merezco ganar. No como tu madre, tu madre se quedó mala. Mírala. Pero, Pato, Pato, ¿qué me decís, nene? ¿Qué me decís? Ah, me mató. Es que eres muy mala, tía. Ay, mira. Mami, lo voy a matar a papi de nuevo. Ay, ¿dónde está papi? Toma, Tina, te disparo, te disparo. Ahí está, papi. Muy bien, Tina. Toma, te maté de nuevo, papi. Te voy a ganar. Yo no estoy ganando nunca. Vamos, tres, tres. Vamos, empate. No puede ser. Y yo voy cero. Tina, ¿y si dejamos ganar a la murosa de tu madre, aunque sea una partida? Papi, mamá, me da pena. ¿Cómo que pena? Tina, Tina, no necesito darle pena a nadie, ¿sabes? A ver, es que si no lo gana. Ah, ¿sí? Mira, 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 mira cómo te gano. Mira cómo te gano. ¿Sí? ¿Estás segura? Sí, te voy a ganar. Te aseguro que te gano. Mira, 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 mira. Uy, 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 uy. No, no, no. Qué pena. Mami, te molliste de nuevo. Te llegaron, piun, piun, piun. Papi, voy a buscarte. ¿A mí, por qué? Ah, papá malo. Lo conseguí. Qué mal padre y no deja ganar a su hija. Oye, no me digas mal padre, no soy mal padre. Pato, déjala ganar. Sí, que ya lo sé. Le pasa estirando la emoción al asunto. Mami, espero que no te mueras ahora porque si no vas a ser la peor de todas. ¿Cómo que la peor de todas? ¿Cómo que la peor de todas? ¡Ay, me mató la nena! ¿Te mató? Ay, mami, estás horrible. Horrible, horrible, horrible. ¿Qué hago, Meli? ¿La mato o no la mato? Mátala, matala la mocosa. ¿La mato? Mátala que aprenda a respetar a sus mayores. ¡Ah! ¿Qué hiciste, Pato? ¿Estás bien? Sí, creo que sí. ¡Papi! ¡Te vas a morir! ¿Dónde estás, papá? ¡Ay, no te veo! ¡Papá! ¿Qué te pasó, Tina? No te veo, papi. ¿Dónde te metiste? Yo te hice el catullo. ¿Cómo me estás haciendo piun, piun? ¿Dónde está, papi? ¡Ay, papá, papá! ¡Me lo dijo tu madre que te ganase! ¡Pero, Pato! ¡Tenías que dejar ganar esta ronda, nena! ¡Pero si tú me dijiste que no! ¡Ay, Dios mío, Pato! ¡Pobrecita! ¡Mira! ¡Ay, papá me ganó! ¡Mira cómo gané! ¡Mira cómo gané! ¿Y si no te reís de la nena? Sí. ¡Qué malvado, Tina! ¡Mátalo a papá! Vale, aquí está Tina, aquí está Mel. ¡Papá, te voy a matar! ¿Y si estamos los tres juntos? ¿Es alguien segura a nosotros? Me parece bien. Venga. Aunque nos puede tocar gente que sea muy buena. Vení aquí, vení aquí con nosotros, conmigo. ¡Vení, Tina! A ver si alguien nos toca a alguien se mete que juega con nosotros. Me parece que nadie se mete. Creo que no nos quieren. No, no quieren jugar contra nosotros. Es porque juegan los libros, libros, ustedes son. ¡Oye, tío! A ver si te he ganado. No lo dijo, no lo dijo. Mira, mira, se está acercando gente. Se está acercando gente. ¡Vamos, vengan a jugar con nosotros, por favor! Nadie quiere jugar con nosotros. Bueno. Qué triste. Venga, vámonos por aquí a donde antes. Vámonos, Tina. Ahora sí. Y mirá, además yo soy nivel 20 ya. En serio, son muy buenos, ¿eh? Paren, vamos a ir a este, a gran salpicadura. Este está guay. ¡Eh, papi! ¿Qué? Ahora te juro que te voy a ganar. Lo de antes fue como un entrenamiento. ¿Fue un entrenamiento? Un entrenamiento, sí. Muy bien, Tinita. Me parece perfecto. A ver si ahora es capaz de ganarme. Guau, y este mapa, qué extraño es, ¿no? Es como un parque de hinchables. Está bueno. Ya me voy a divertir mucho, mucho, mucho. Eh, aquí hay alguien disparándome, ¿eh? Fui yo. ¿Fuiste tú? Sí, fui yo. ¿Algún problema? Toma, mugrosi. ¿Dónde estás? ¿A qué te habla, mami o a mí? La mugrosa es tu madre, hija. Ah, bueno, papi. Disparale. No me diga mugrosa. Disparale, Tina, disparale. Voy a matarte, mami. No, pero a mí no, Tina. Que yo estaba, que estoy intentando ayudarte a matar a tu madre. Pero yo también te quiero matar a vos, porque yo voy a ser la ganadora de todo esto. Claro, pero después me tienes que matar a mí, ¿no? Ahora. A ver, se van a morir, ¿eh? Se van a morir los dos. Pero es difícil este mapa, ¿eh? Eh, ¿por qué? No, no. Porque es muy bajo, no hay altura, es medio una porquería. No es tan difícil. Lo único que no estoy queriendo matar yo. Sí, me he puesto detrás de la niña. Te voy a matar, Tina. ¡No! Pero ¿cómo la matas, tía? Y bueno, ¿qué querés que haga, pato? Ese no era nuestro beso. ¡Toma! ¡Tomen los dos! ¡Ese no era nuestro trato! ¡Se murieron! ¡Se murieron! Voy a ir a por ti, por matar a nuestra hija. ¡Mamá, mamá, papá! Hagamos la alianza contra mami. Vale, me parece bien. Matemos la mamá, porque es mala, mala, mala. ¿La matamos? La matamos, papi, la matamos. Vale. Eh, 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 vení acá, pato. Te vas a morir. Vení acá que te vas a morir. ¿Tú estás segura? Sí, te vas a morir, pato. Te lo aseguro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, murosa? Pato, deja de caminar así. ¿Qué quieres? A ver, te mato, te mato. ¡Ay, no! Me están mirando los dos, uno tras el otro, loco. Vamos, Tina, disparale, disparale. ¡Ay, papi! Te voy a ganar. ¡Mamá, mala, mala, mala! No, pero a mí no me dispares, Tina. ¡Ay, perdón, papi! Ahí está. ¡No! ¡Listo, Tina, mátame! ¡Ahora, mátame! ¡Ah, te mato! ¡Piun, piun! ¡Muy bien, Tina! ¡Mátame a la morosa! ¡Pi, gané! Bueno, 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 me ganaron. Pero eso fue suerte de principiantes. Sí, 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 sí. Seguro que fue suerte de principiantes. ¡Vos sos una principiante, mamá! ¿Qué? Perdóname, Tina, ¿qué me acabas de decir? Te la dijo. ¡Que sos mala, mala, mala! Pues te vas a morir, mocosa. Vení por acá. ¡Ay, Tina, para que pongas en medio! ¡Me pongo en medio, mocosa, mamá! La maté, la maté. ¡Oh, qué pasó, Tina! ¿Te moriste? ¡Pato, botón! ¡No! ¡Te moriste! ¡Se murieron los dos! ¡Qué pena, qué pena, ¿no? ¡Mamá, es una champosa, papá! ¡Tenemos que ganarle! Vale, vamos a ganarle. ¿Seremos capaces? Sí, tienen que ganarme, tienen que ganarme. A ver si podrán. Hombre, obviamente que podamos. Ah, sí, pues no lo sé yo que tanto, pato, ¿eh? Ah, sí. ¿Qué estás haciendo, tramposo? ¿De qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás queriendo matar? Te voy a matar yo a vos. ¿Sí? ¿Estás segura? Sí, te voy a matar. ¡Mami, papi, dejen de pelearte! ¡Mátenme a mí a ver si pueden, que estoy muy buena jugando! ¡Maldita mocosa! Bueno, 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 Tina, para, para, para. ¿Qué se cree? ¡Qué buenísima la nena ahora, pato! ¡Toma! ¡Ah! ¡Papi, ahora te voy a matar a vos! ¡Toma! ¡Me mató, Tina! No puede ser la nena, así que está aprendiendo a jugar bien, ¿eh? Sí, está aprendiendo rápido, ¿eh? Nos está matando a los dos. Y sí. Y buenísimo pasa cuando son malos, malos, malos. Perdón. Tina. Tina, pato, si hacemos una alianza contra la nena. ¿Cómo vamos a hacer una alianza contra nuestra propia hija? Una alianza contra la nena y la matamos los dos. ¿Y por qué me está disparando entonces a mí? Ah, es verdad, no sé por qué te estoy disparando, vos la matamos. ¡Ah, y ahora me está matando, me está matando a mí! ¡Toma, toma, Tina, toma! Tato. ¿Qué? ¿Por qué me mataste a mí? Pues porque tú ya mataste a la nena. Pero no me tenías que matar. ¿Cómo de no? ¡No! Ah, claro, yo maté a la nena, hago absolutamente todo. ¿Y vos qué haces? Me matás a mí, tramposo. Eso es absolutamente todo. Sí, absolutamente todo, lo hice yo. Te quiero matar y no puedo porque estoy adentro de este hinchable de porquería. ¡Ay, me morí! ¡Ay, me está disparando a la nena otra vez! Sí, te voy a buscar. ¿Estás segura, Tina? ¿Dónde estás, papi? Ah, ahí está. ¡No! ¡No, me moriste! Te mato a la nena. Meli, ¿cómo puede ser que me esté matando a esta mocosa? Yo qué sé, no sé. La nena se ve que se convirtió en proaza. No lo sé, no tengo idea. Tina, dedícate a esto, ¿eh? Sí, papi, voy a matarlos a todos y voy a hacerla mejor. Sí, 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 ya la está haciendo, Tina. Bueno, 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 bueno. No sé qué tanto. Mira, mira, mira. La voy a matar a la nena, ¿eh? Te digo algo, la mato. Pará, Pato, no me des a mí, que la quiero matar a la nena. Que no te estoy dando. Ay, no te da por creer, ahora estoy yo acá dentro del inflable. Ok, Pato. Pero que no me mates a mí, loco. ¡Te estoy diciendo! Que me dejes en paz. Tina, venga mi muerte. Papi, voy a vengar tú. ¡Ah, no! ¿Pero cómo le haces eso a la nena, Meli? Ay, qué pena, ¿no? ¿Lo que hiciste vos antes no cuenta? ¿El qué hice yo antes? Que la mataste 80 veces. Mentira. No tienes, no tira. No tienes prueba. Ah, con que le estás tirando bombas a nuestra hija, ¿eh? Tomá. Tomá que te tiro a vos, ¿eh? Eh, eh, eh. ¿Pero cuánta vida tienes tú, tía? Yo mucha, ¿por? ¿Por qué? Envidia. ¡Ah! No, toma, toma, toma envidia, dice. ¡No, me mató! ¡Te maté! Papi, ¿dónde estás? Te estoy viendo, además te estoy disparando. Ay, no te veo. ¿Dónde estás? ¿Estás en el agua? Ah, no, 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 no estoy en el agua. Ah, estás arriba, arriba. Ay, ¿cómo hago para mirar hacia arriba? Ay, que no veo nada. ¡Tira! Papá, ¿dónde estás? No te veo. Está atrás tuyo. Ah, no. Ya me tocó ganar a mí, te lo dije. Es malo. No soy mala, Tina. Ok, bueno, Tinita, al final, está bien, te moriste ahora, pero sos muy buena, ¿eh? Llevas ganadas tres partidas ya. Y, mami, me voy a convertir en la más pro de todo el juego. ¿En la más pro de todo el juego? En la más pro, dijo Pato. Ah. Papá, no me digas fea. No, Tina, nadie te dijo fea. No te dijo fea, Tinita de mi vida. No te dijo eso. A ver si tu padre se muere. A ver, no. Oye, eso está feo. No tuvimos suerte, Tinita. Ay, mami, yo que voy lo mato. Lo mato, lo mato. Sí, Tinita, me estoy encargando de eso. Vos trata de sobrevivir. Ok, mami. Toma. No, Tina, es todo tuyo, tu padre. Me mató. No lo dejes ganar, Tina, que si ganás ahora, ganás vos. Tina, no, todavía le queda una ronda, ¿eh? Ahí estás, papi, hola. Hola, Tina, ¿dónde estás? Ay, ¿dónde estás? No te veo, papi. ¡Eh! ¡Te maté, te maté, te maté! Muy bien, Tina, me mataste. Ay, muy bien, Tinita. Eww, Pato, si gana esta, nuestra bebé se convierte en la mejor de todo el juego, ¿eh? Sí, ¿tú crees que ganará? Sí, para mí va a ganar. Y te digo algo, porque vamos a hacer un todos contra pato. Vamos a matar contrapato. Ey, pero yo no quiero hacer un todos contra pato, quiero hacer un todos contra todos. Papá se muere, mamá se muere y Tina gana. Toma, 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 toma. Pará, pará, lo he escuchado cambiando. ¡Toma! ¡Me mató! Y sí, obvio. Ay, papi, ganaste, que tramposo. ¿Y tramposo por qué? ¿Por haber ganado? Sí, sos un tramposo, la verdad. Eso no es siquiera, sos trampa. ¿La hubiera dejado ganar a nuestro hijo? ¿Qué te cuesta? Es que quiero competitividad. Sí, 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 me di cuenta de eso. Ya que sé. ¡Eh, eh, 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 eh! Me está disparando, me está disparando. Papi, te vas a morir. No, Tina, no me voy a morir todavía. Es que no dice que no se va a morir, pues te vas a morir en cualquier momento. Tina, dale, gana a la papá, cuidado. ¡Ah, mami, papá, me está queriendo matar! ¡Toma! Ay, no, ¿la mataste? Sí. Ok, pues te vas a morir vos. ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, me mataron! ¡Mami, ganaste, gracias, me salvaste! Bueno, no te salvé realmente, Tina, pero bueno. Moriste. Eso, te moriste, pero bueno, mami, haces lo que puedas, al menos. Venga tu muerte, hija. ¡Ah, bueno, mami! A ver, listo, le tiro esto al pato. ¡No! Ok, hola, pato. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. No te estoy viendo. ¿En serio no me ves? Para, 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 para. ¡Toma! ¡No! ¡Ah, te gané! ¿Dónde estás, hijita? Mery, déjala ganar. Es un momento. ¡Ah, no, 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 no! Vení para acá, vení para acá. ¡Ah, no! ¡Mami, te moriste! ¡Dina es la mejor bebe jugadora de todos los diablons laibas!